Todo lo que tiene un principio, tiene un final. Veo que el final se acerca. Veo que las tinieblas se extienden. Veo la muerte. Bienvenido, lo extrañábamos. Termina esta noche. Eres lo único que se interpone en su camino. Si no puedes detenerlo hoy, temo que el mañana no llegará jamás. Existen testigos directos, mujeres, niños. Ellos van a declarar y a decir, este hombre me hizo estas cosas. ¿Ok? No es una conspiración. Es evidencia real que estos crímenes ocurren. No hay otro como él en todo el mundo. ¿Quién es él? Dios fuerte en medio de su pueblo. Y ahorita en California está la gente espantada. Hay imágenes muy fuertes de temblor. ¿Por qué no lo soltaban? Suéltenlo, dicen. Suéltenlo. Él es un hombre de Dios. No nos vaya a pasar algo malo.